A millares de las luces de los soles apagados Dejaron atrapados un montón de diplomados Profesionalizando el amor que decretaron Ardieron barricadas y la sangre derramada Un disparo en la sed, dos de almas mareatadas Donde reside la fe, por la razón la fuerza armada Caravana nauseabunda, de la muerte te preguntas El ultratumba, te saca y te tumba Dime quién eres realmente cuando nadie te ve Un vaso rebosante de aguardiente, sal y bajo miel Sisyphus se vengó de su piedra cuesta arriba Al llegar a la cima de la montaña rodó Atanatos a tos en la tarima Pulsión de destrucción y muerte para no hacer su labor de prima Rocío de mañana que cae por tu frente Merlin cargan sus brazos a su niño Que nunca fue su hijo entre linajes y vertientes Ante su propia cena herido a muerte ¿Quién dijo ser valiente? Cuervos buitres esperan en mi ventana Siente molera muerta que sale de mis entrañas El odio me mantiene en vía También pasé la fecha de vencía Bastantes madrugadas que me fría Triángulos se forman en los aires Elevo mis deudas pactadas con el diablo en Los Ángeles Me golpean la puerta con sus picos Quieren comerme muerta en vida pero me recito Arderán las venas con el gasquinalo A los cuatro chuegos y los muebles enredados Con la risa y los pobres condenados Los pobres condenados Los pobres condenados Arriba de la montaña Limpiándonos de la montaña Ciudad enferma Ciudad enferma Bajando de la montaña Limpiándonos de la montaña Ciudad enferma Ciudad enferma Llevo el reflejo de un fractal endurecido por el viento antaño La abeja negra del rebaño Amor a aquellos que crecieron en la oscura noche del engaño El mismo paño sanando el daño El telescopio mira a escorpiones con colas de acero Manos de herreros que construyen este carnaval Atravesando el canto del jilguero Mi niña secándose tocada por el sol Entre malditos y antiguos brevaderos Licor de malta El psiquiatra no me ha dado el alta Mi cora salta De telequinesis parla El ruiseñor entre trampas de anta Veneno puro y agotario Falta pa' toda la masa repartida y sin cesera Si canta, canta de de veras y no cierra los hijos Si no han hecho una comona Me haré tu escuela Tan verdadera, tan pulcra Aunque limpio sigue el sonido en mi cabeza Cierro los ojos, reconstruyo piezas Pienso en que piensas Derrito pactos, destruyo esencias Historia miente El humano basura, seguirá en su decadencia Entre canales de sangre, río Date una vuelta a nuestra pobla, pasarás frío De Broca Coche inventivo el lío Los grupos pasan con los años Y como no tenemos tiempo, seguimos vivos La primera guerra es interna La segunda guerra es externa La tercera guerra impregna La última guerra no es material, es luz linterna Dejando de velar unión material entre miles de espermas La unión inmaterial entre miles de espermas Arriba de la montaña Limpiándonos de ella Ciudad enferma Ciudad enferma Bajando de la montaña Limpiándonos de ella Ciudad enferma Ciudad enferma Yeah, yeah Yeah, yeah Vale, vale ¡Suscríbete!